hoy es el día 4 día de la comparsa aquí en san isidro monjas oaxaca y bueno vamos con el buen que el vestido de diablo y atrás está con los globos del mal y atrás viene naomi y el richi así que pues vamos a ver qué tal se pone la comparsa la comparsa ya no es como antes antes salían a pedir muertos a salir a pedir algo de comida salir a pedir algo de fruta de los altares ahora simplemente es irse a divertir y echarse un bailando así que vamos a ver qué tal se pone vamos a alcanzar a la comparsa que ya salió y hoy menudo diablo muy bien pues al igual que la comparsa de los niños la comparsa de los adultos asiste toda la población y fuera de la población para compartir con los amigos de los monjes locos que fueron los organizadores de toda la comparsa ya llegué un poquito tarde por cuestiones laborales pero llegué exactamente a la hora buena para el bailongo así que la gente ya estaba prendida la banda y estaba tocando sólo hacía falta sacar los prohibidos ya estamos total y completamente preparados para bailar con la banduki en esta comparsa dos mil veintitrés de san isidro monja santa cruz jocotlán hay un montón de comparsas en todo el estado así que puedes asistir a la que gustes están las grandes de la que se denominan muerteadas ellos le pusieron la denominación de muerteadas está la de cinco señores y si pones atención casi en cualquier pueblo agencia municipio lugar donde haya gente donde haya oaxaqueños va a haber una comparsa por estas fechas así que no hay pretexto de quedarte con ganas de ir a echar el bailongo en una comparsa a mí nada más como se prende la banda disfrutan y bueno está inicial a las cuatro y más o menos terminó a las tres de la madrugada y así son casi todas y algunas se siguen todavía más ya amaneciendo ya con sol y cheleando mientras haya disposición va a haber diversión podemos encontrar desde brujas esqueletos catrines catrinas payasos demonios cualquier cosa que te puedes imaginar va a aparecer en estas muerteadas y sobre todo la diversión les digo la diversión así que pues bueno vamos a entrarle a todo esto vamos a entrarle al bailongo y se recorren las calles de la población donde salió la comparsa y bueno actualmente igual que con las de niños hay ciertas madrinas ciertas personas que cuando llegan a su casa pues avientan dulces regalan dulces a todos los que están presentes así como es en este caso la banda luego sea loca por los condenados dulces pero es una parte muy divertida rememorando las anteriores comparsas que se realizaban el primero y el 2 ya lo había dicho en otros vídeos el día primero salían los niños a pedir los muertos iban a las casas de las personas tocaban la puerta salían las personas bailaban un poco y las personas les regalan pan este de fruta o dulces de los cuales estaban colocados en el altar de la misma manera el día 2 salen los adultos y hacían exactamente lo mismo es porque anteriormente pues había más carencia y era un poquito más complicado a veces tener ese dinero y la alimentación y esta era una forma de ese día ir a recoger algo para comer en la actualidad bueno ya no se está realizando tanto y ya es una actividad más folclórica más de fiesta más de diversión donde interactúan los nacionales y los extranjeros en todo el estado pero básicamente las comparsas esa es la finalidad y es la diferencia este de la de halloween del día 30 no bueno aquí llegamos ya al la iglesia de san isidro monja santa cruz cojocotlán casi todos los eventos terminan en la iglesia sea o no religioso el asunto porque son esplanadas grandes y bueno se va a lucir por ahí tiene mucho que ver la cuestión religiosa todavía por la región toda la banda se reúne en la plaza de la iglesia y sigue el bailongo se volaron la casa por la ventana sacaron los toritos estuvieron quemando fuegos artificiales se acostumbraba anteriormente ponerle a los toritos buscapies pero la verdad son bastante peligrosos y pueden ocasionar un sinfín de accidentes porque salen volando los cohetes y pueden quemar a los asistentes así que en esta ocasión no llevaba lo que hizo que se pudiera disfrutar perfectamente la quema de los toritos los toritos los bailan tanto hombres como mujeres y sigue tocando la banda y eso es hasta que se acabe todos los que hayan comprado la cognitiva de nuevo gracias a los monjes locos por haber realizado la actividad salieron dos comparsas en san isidro monjas una disculpa a los otros amigos no creo que se llama la comparsa salieron dos comparsas así que hubo bastante actividad y cuando se encontraron las dos comparsas en una calle hubo una mini guerra de bandas tocaba una fuerte respondía otra más fuerte y se pusieron a bailar la diversión aquí el motivo principal es la diversión y pasárselo bien poco a poco empezaron a llegar más más banda más disfrazados los payasos las bujas los monstruos etcétera etcétera y todo mundo con la diversión las traiciones van evolucionando con el tiempo y es lo que está pasando con estas comparsas los amigos de los monjes locos pues empezaron a hacerlo de una manera diferente como ya había platicado de la manera anterior y esto ha gustado a la población y ya prácticamente están poco a poco preparándose cada año para salir y ya saben están esperando el cohete que anuncia la salida de la comparsa mira nada más ahí está uno de los locos ese carnal es uno de los monjes locos que se está bailando el torito sin camisa hay que tener un bien puesto los web porque quema realmente quema y quema duro me cayó una chispa en la mano y si ardió ahora imagínate este compa lo hace totalmente sin camisa pero siempre lo hace así yo creo que le gusta andar enseñando el cuero pero está bien mientras se divierta y mientras no le pase absolutamente nada la diversión continúa y continúa un buen rato aquí en la iglesia de san isidro monjas también se estaban realizando comparsas en otros lugares como las quipulas que la puede ver en el camino igual otra de las cosas que se agregaron a las comparsas son los monos de calenda porque no se utilizaban los monos de calenda no tienen nada que ver en el asunto pero ahora sí porque yo he visto que ya en muchos lugares ya llevan los monos de calenda se van integrando nuevas cosas a estas tradiciones a estas costumbres que van mejorándolo y haciéndolo crecer no haciéndolo más vistoso más divertido hasta los perritos se divierte mira nada más mira no más éste si no le tiene miedo a los cuentes aquí una chica está bailando el torito y tu manera de bailar va a depender de qué tan sabrosón te mueves y el estilacho que tienes aquí lo bailó más tranquilo pero hay quien le da vueltas con una mano salta brinca casi se para de cabeza va a depender de tu habilidad tú puedes llegar y decir oye me da chance de bailar el torito y te van a dar chance así que tú decides si lo haces o no lo haces así evita estar alcoholizado si vas a hacerlo porque recuerda que la pirotecnia tiene sus riesgos y de ahí en fuera yo creo que nos la pasamos muy muy bien si llegaste a esta parte del vídeo por favor recuerda suscribirte y darle like compártelo para que conozcan un poco más de las tradiciones que se realizan en mi estado oaxaca recuerda que las festividades de muertos inicia desde el 27 mucho antes de este octubre y termina por el 15 o más de noviembre porque nos gusta la fiesta en el estado y va todavía falta las comparsas de las mujeres que si no me equivoco estén en la octava o a los 15 días o sea qué fiesta ver ahorita todavía durante el mes si tienes la oportunidad de venir disfruta de esta enorme fiesta en todo el estado créeme que te la vas a pasar muy bien toda la gente toda la población lugar a donde vayas son muy amables les gusta compartir les gusta compartirte este la bebida la comida y no se van a atentar el corazón de decir vente hermano vamos a divertirnos vamos a pasárnosla bien en la comparsa 2023 y las que siguen que no se van a atentar el corazón siempre a dejarnos la visita y las que SUPER HIKE que su vida es lucha no es el mundo así es que sea el mundo sea el Pablo que siempre, no se van a atentar el corazón y las que siguen que sea el mundo será el mundo así. y a los hombres se van a atentar el corazón y las que se van a atentar el corazón que vivan las tradiciones de Oaxaca que vivan los muertos nuestros fieles difuntos yo soy el Visco deja tu like suscríbete al canal del Visco Moto nos vemos para la próxima los dejo con el video yo seguiré en la pachanga bye bye ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!